Bueno, y pareciera algo extraño esta situación porque pues estamos en este momento, digamos, bajo la lluvia y creerían que así se apaga un incendio, ¿verdad? Que ayudaría a que se apague un incendio. Estamos hablando de uno que se ha producido en el área de San Miguel Petá. Y el Parque de la Serra precisamente está ardiendo en llamas. Desde anoche, el cuerpo de bomberos están intentando sofocar las llamas. Y aquí tenemos las imágenes por parte de las instituciones. Conred da a conocer que conforman este sistema de conredes se continúan en estas acciones de combate en el incendio registrado en el Parque Nacional de la Serra San Miguel Petá. Mira, estas son las imágenes de las últimas horas. Arden en llamas completamente. Y lo curioso que tú mencionas porque lluvia en la ciudad de Guatemala, municipios de los alrededores, por supuesto, incluyendo también San Miguel Petá, Villanueva, Villacanales, todo este sector sigue y hay lluvia. Y mira, está ardiendo en llamas este bosque, este parque. Exactamente, es un incendio forestal. En este momento están tratando todavía de combatir este mismo siniestro que se registra en el Parque Nacional de la Serra en San Miguel Petá. Recordemos, hace una semana hubo un incendio también de grandes magnitudes. No fue un incendio forestal, sino, recuerdan ustedes, en esta área en donde se conocía había un basurero, también había un predio. Y bueno, este incendio les costó mucho sofocarlo a los bomberos. Y ahora esta semana otro incendio, pero este es forestal. Se trata del Parque Nacional de la Serra en San Miguel Petá, allá estarán estableciendo los cuerpos de socorro y las autoridades competentes que fue lo que hizo que se iniciara este incendio forestal allí en este Parque de la Serra San Miguel Petá, municipio del Departamento de Guatemala.